Octubre, Mes del Santo Rosario Nuestra Iglesia Católica ha dedicado un mes, el de Octubre, para honrar de una manera más especial a la Santísima Virgen María con el rezo del Santo Rosario. Una oración querida por muchos santos a lo largo de la historia y que fue difundida por Santo Domingo de Guzmán por petición de la Santísima Virgen María. Rosario significa Corona de Rosas. La Iglesia recomendó rezar este rosario recitando los 150 salmos de David. Sin embargo, esto solo lo seguían las personas cultas, pero no la mayoría de los fieles. Ante esto se sugirió que quienes no supieran leer, reemplazaran los salmos por 150 Ave Marías, divididas en 15 decenas. A este rosario corto se le llamó el Salterio de la Virgen. Siglos después, en 1208, se cuenta que la misma Virgen María enseñó a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden de predicadores dominicos, el rezo del Santo Rosario. El Santo Español se encontraba entonces en el sur de Francia, luchando contra la herejía alvigense, en la que negaban la Trinidad y la Divinidad de Jesucristo, entre otras verdades de fe. Un día, en la capilla que estaba en Prohuile, le suplicó a la Santísima Virgen que lo ayudara, pues sentía que no estaba logrando casi nada. La Santísima Virgen se le apareció, sosteniendo un rosario, y le enseñó a recitarlo. Luego le pidió que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Santo Domingo de Guzmán salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. Efectivamente lo predicó, y con gran éxito, porque muchos salvigenses volvieron a la fe católica. Años después, el 7 de octubre de 1571, tuvo lugar la Batalla Naval de Lepanto, cuando la cristiandad era amenazada por los turcos. Las fuerzas que se enfrentaron fueron la Santa Liga, una coalición de estados católicos marítimos, promovidas por el Papa Santío V, y el Imperio Otomano, un imperio islámico establecido en Estambul. La flota cristiana fue a la batalla con un estandarte bendecido por el Papa. Hay evidencias que muestran que llevaban una imagen al Rey de España desde México, donde se veía la imagen milagrosa conocida como Nuestra Señora de Guadalupe. El Imperio Otomano no había sufrido ninguna derrota significativa desde el siglo anterior. El Papa Santío V se daba cuenta de que la Santa Liga necesitaba gran ayuda espiritual para esa batalla, por lo que solicitó a la Santa Liga y a todos los fieles que rezaran el Santo Rosario, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen para obtener la victoria. La noche antes de la famosa batalla, los marineros rezaron el Santo Rosario de rodillas. La Santa Liga se enfrentó a la flota otomana desplegada en forma de media luna, símbolo del Islam. Los barcos de la Liga se acomodaron en forma de cruz. Había entre ambas fuerzas más de 400 naves, una de las batallas navales más numerosas de la historia. Tras cinco horas de combate, la Santa Liga resultó victoriosa. Cuenta la historia que el pontífice estaba en Roma despachando asuntos, cuando de pronto se levantó y anunció que sabía que la flota cristiana había triunfado. Ordenó el toque de campanas y una procesión. Días más tarde llegaron los mensajeros con la noticia de la victoria. Posteriormente instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el 7 de octubre. Un año más tarde, Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario y determinó que se celebrase el primer domingo de octubre, día en que se había ganado la batalla. Actualmente se celebra la fiesta del Rosario el 7 de octubre, y algunos dominicos siguen celebrándola el primer domingo del mes. El movimiento Mater Fátima coordinado por el padre Héctor Alfonso Ramírez Sanz recordó las palabras de la Virgen María en Fátima. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Y resaltó que este don es capaz de cambiar la historia de la humanidad. Atendiendo su mensaje con oración, reparación, sacrificios, penitencias, queremos alcanzar más gracias para el mundo, agregó. El movimiento recordó que la Santísima Virgen se le apareció a Santo Domingo de Guzmán y le enseñó a rezar el Santo Rosario, donde le pidió que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa contra los enemigos de la fe. Mater Fátima resaltó que la victoria de los soldados cristianos de la Liga Santa en la Batalla de Lepanto es una de esas historias que comprueban el poder de esta arma espiritual. Este acontecimiento cobra una gran trascendencia porque de haberse perdido, esto habría tenido consecuencias desastrosas para la fe católica en el mundo, agregó. El movimiento explicó que, ante las amenazas del Imperio Otomano de extenderse en Europa, el Papa Pío V, miembro de la Orden de Santo Domingo, pidió a toda la cristiandad que rezara el Rosario y ayunara. Suplicó el auxilio de la Santísima Virgen y convocó a una Liga Santa que defendiera la batalla para defender su fe. Los enemigos de la cristiandad fueron derrotados el 7 de octubre de 1571, resaltó. Invitamos a todos los fieles a unirse en oración en uno o más rosarios para que participen en la actual defensa contra cualquier ataque a la cristiandad en el mundo, señaló. Mater Fátima junto a otros movimientos, asociaciones y medios de comunicación católicos conmemoran los 450 años de la batalla de Lepanto y acaba de concluir el segundo sitio de Jericó. El nombre del sitio de Jericó se toma del relato bíblico de cómo Josué, que guiaba a los israelitas tras la muerte de Moisés, encabezó la milagrosa toma de la ciudad de Jericó, tras derribar los muros que rodeaban la ciudad, tras rodearlos por siete días. Todo bautizado puede participar y dirigir el sitio de Jericó. Para hacerlo, solo se requiere estar en estado de gracia, realizando previamente una confesión sacramental o constricción perfecta. Para renovar las promesas bautismales, rezar el Santo Rosario y postrarnos en adoración al Santísimo, reparar y rogar a Dios que derrumbe las murallas espirituales y físicas causadas por el mal y el pecado, señaló. Mater Fátima indicó que este rezo se puede realizar en grupo o de manera individual. Asimismo, brindó un manual de oración para que las personas puedan seguir el rezo y señaló que antes de iniciar este momento de oración, es importante escribir en un papel las intenciones personales o familiares. Pueden encontrar el manual en español, así como obtener más información y estar atentos para futuras invitaciones, ingresando en la siguiente liga, materfátima.org Únete y haz sonreír a la Santísima Virgen. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.